Con Florentino Pérez no se juega. El presidente del Real Madrid ha culminado una brutal venganza en contra de Nasser Alkelaifi y del Paris Saint-Germain debido al maltrato que recibió con el frustrado fichaje de Mbappé en el 2021. Florentino actuó de manera implacable. Así fue como ejecutó su venganza. Temporada 2018-2019. Cristiano Ronaldo, la máxima leyenda del Real Madrid, se marchaba y el equipo perdía a su mejor jugador. La afición exigía un reemplazo de calidad y todo parecía indicar que el elegido era Kylian Mbappé, joven francés que la rompía en su país. Pero había un problema. Apenas un año antes se había comprometido con el Paris Saint-Germain que pagó 180 millones de euros al Mónaco para hacerse con sus servicios. Su llegada en ese momento era prácticamente imposible. El Real Madrid ante esto se mostró respetuoso y en medio de todos los rumores llegó a emitir un comunicado oficial asegurando que no tenían ningún acuerdo con el futbolista, respetando su situación y la del Paris Saint-Germain. Todos lo sabíamos. El Madrid sí quería Mbappé, pero iba a esperar el momento adecuado para intentar ficharle, intentando mantener una relación cordial con el futbolista y con su equipo. Así llegamos al inicio de la temporada 21-22. El Real Madrid iniciaba un nuevo ciclo con Carlo Ancelotti al mando. El equipo había firmado una temporada en blanco. Necesitaba una nueva estrella. Por otro lado, Mbappé había fracasado en su intento de ganar la Champions con el Paris Saint-Germain y le restaba solamente un año de contrato. Era el momento indicado. Florentino Pérez envió una oferta formal al PSG de 160 millones de euros para fichar a Mbappé, una cantidad tremenda tomando en cuenta que solo una temporada después el futbolista podría quedar libre. Pero Florentino quería alcanzar un acuerdo beneficioso para todos. El futbolista sí que quería ir al Madrid, pero el Paris Saint-Germain no respondió a la oferta. Unos días después Florentino envió una nueva oferta de 180 millones, pero nuevamente fue ignorado. Nacer al que Laifi, presidente del Paris Saint-Germain, dijo que no estaba dispuesto a negociar. En ese momento se rompió todo. Sentirse ignorado despertó la furia de Florentino que rompió relaciones diplomáticas con el PSG. A partir de ahí inició su brutal venganza. En el último día de ese mercado de fichajes, el Real Madrid cerraba la contratación de Eduardo Camavinga, joven promesa de Francia que era uno de los principales objetivos del PSG y que ahora es un habitual del Real Madrid. Después, y como si fuera el guión de una película, esa misma temporada el Real Madrid y el Paris Saint-Germain se enfrentaron en los octavos de final de la UEFA Champions League. En la ida el PSG se mostró dominante, pero en la vuelta el Real Madrid firmó una remontada bestial con un hat-trick de Karim Benzema. Así, el Paris Saint-Germain se quedaba en el camino con todo y Mbappé, Messi y Neymar, al que Laifi explotó y algunos medios reportaron haberlo visto intentando agredir a los árbitros de aquel partido. Florentino había asestado el primer duro golpe. El Madrid campeón demostrando que no necesitaba Mbappé y el PSG eliminado en octavos con todo y sus millones fue apenas el primer paso en la venganza de Florentino. El Real Madrid se mantuvo ahorrando durante un buen tiempo siempre pensando en Mbappé, pero con las relaciones rotas entre Real Madrid y Paris Saint-Germain ya no había manera de negociar. Además, Mbappé terminó renovando su contrato con el PSG después de haber asegurado que no lo haría, así que Florentino buscó nuevos objetivos. Primero fichó por 80 millones a Aurelien Schoamení, que era el principal objetivo del PSG. Después Florentino se llevó gratis a Antonio Rüdiger, a quien también quería el Paris Saint-Germain. Y finalmente pagó más de 100 millones de euros por Jude Bellingham, quien era objetivo prácticamente de toda Europa. De esta manera Florentino no solamente fortalecía la plantilla del Madrid, sino que también dejaba al Paris Saint-Germain sin sus grandes objetivos, asestando otro durísimo golpe al orgullo de Alkelaifi, sobre todo cuando los futbolistas confirmaban haber tenido ofertas del Paris Saint-Germain y de otros clubes, pero que eligieron al Madrid por ser el equipo más grande de todos. El siguiente paso en la venganza de Florentino fue darle el histórico dorsal número 7 del Real Madrid a Vinicius Jr., quien ya es considerado la nueva máxima estrella del Real Madrid. Este no solamente fue un aviso al PSG, quien en su momento también quiso a Vinicius, sino que también fue un mensaje directo a Mbappé, como diciéndole, mira, este pudo ser tu número, pero ya no te necesitamos. Vinicius respondió a esta confianza con goles, asistencias y actuaciones memorables, convirtiéndose a día de hoy en el máximo candidato a ganar el Balón de Oro. A día de hoy el Madrid ha seguido buscando jóvenes promesas. Arda Guller y Hendrik han sido los últimos en unirse a un equipo que parece una auténtica familia, donde todos corren, luchan, destacan y sobre todo ganan títulos. Esta temporada el Real Madrid ya ganó la Liga, la Supercopa de España y está en la final de la Champions buscando la decimoquinta. Es un equipo sano tanto en lo deportivo como en lo económico. No se puede decir lo mismo del Paris Saint Germain, que nuevamente fracasó en su intento de ganar la Champions, siendo eliminado en semifinales ante el Borussia Dortmund sin mostrar un gran nivel. Ha tenido que conformarse nuevamente con sus campeonatos locales que ya le saben a poco, después de haber gastado millones y millones en jugadores que no sienten el escudo. Neymar ya se fue, Messi estuvo un par de temporadas en las que nunca se le vio comprometido con el equipo y los que quedan no ilusionan. Dos caras de la moneda. Mientras que en el Madrid de Florentino todo es felicidad, en el PSG de Alkelaifi abundan las problemáticas. El jaque mate de Florentino ha llegado este verano. Kylian Mbappé, el futbolista que inició esta venganza, se marchará del Paris Saint Germain. Después de que Alkelaifi puso el mundo a sus pies con el contrato más lucrativo de la historia, entregándole las llaves del club, fichando a sus amigos. Después de todo, Mbappé se marcha. Ya es oficial. Y se marcha completamente gratis. Su salida no dejará ni un solo euro en el PSG. La liga francesa pierde a su mayor figura e incluso podrían ganar menos por derechos de imagen. Y todo parece indicar que el próximo destino de Mbappé será el Real Madrid al lado de los jugadores que alguna vez quisieron en París. Pero aunque finalmente Mbappé no llegue al Madrid, la derrota de Alkelaifi del PSG ya es total. Florentino Pérez supo actuar en los momentos precisos, golpeando con certeza a un enemigo que quiso ignorarlo, que intentó vencerlo a base de billetazos. Pero con Florentino y el Madrid no se juega. Otra nueva victoria para el presidente madridista está consumada. Florentino Pérez supo actuar en el país. Florentino Pérez supo actuar en el país.